hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es jocelyn si eres nuevo a este canal no se te olvide presionar el botón rojo para suscribirte también al final del vídeo si te gusta este vídeo no se te olvide darle un like en este vídeo lo que voy a hacer es hacer una broma al jonathan solo decir que se me rompió la fuente pero ahorita vamos a ir a caminar soy ya que regrese voy a terminar de guardar el mandado y todo eso y voy a hacer como que se me revienta la fuente y vamos a ver qué es lo que hace estoy nerviosa y luego me agarra así como el tonto y me empiezo a reír entonces ojalá que no me agarre el tonto ok nos vemos y no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡What? ¡I'm scared! ¡Why? ¡Because this never happened! ¿This is going to be a hot throw or what? What do you want? What does it mean with a water break? Let's go! ¡There está eso! I don't even have anything packed. No? Pues whatever. Just five minutes. What do you need to get packed? Everything. I don't even have anything washed for the baby. Oh, wait, wait. I do have so much alcohol. Help me for a doctor. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sorry. Are you supposed to be younger women right now, out the door or what? Yeah, but don't do that. So... What? Dude, I'm literally shaking. Why? Because I'm nervous. Well, then go pack your things up. Whatever you need to take, babe. Just puttie leave that there ¿Qué haces? Es una prank ¿Qué haces? ¿Babe? ¿Qué? ¿I'm sorry? ¿No?